Antes de que veamos el título en esta noche, antes, antes de que nos ocupemos de eso, quiero compartir dos frases para ayudarlos a pensar. Cada vez que alguien nos diga algo, cada vez que tengamos que oír algo que nos quieren decir o desean decirnos o nos dicen que nos quieren decir, cada vez que nos ocurra eso, tengamos una actitud de oír, de prestar atención, ¿qué es lo que se nos dice? No siempre se nos dicen cosas útiles, cosas buenas, cosas importantes, pero a veces en las cosas que se nos dicen, se pueden identificar, se puede visualizar que quien nos está hablando probablemente esté pidiendo ayuda. Yo no sé si usted ha visto cómo son las personas, a veces somos las personas, de una especial manera, los varones, para relacionarnos. Necesitamos escuchar bien con atención qué cosas nos están diciendo, con qué intención a lo mejor nos están diciendo, porque es muy probable que alguien esté dando señales de que está necesitando ayuda. Y si tuviéramos las herramientas para darle, brindarle la ayuda necesaria, o por lo menos puntual, vamos a cambiar muchas situaciones de muchas personas. Pero si no oímos, si no prestamos atención, probablemente nos perdamos de desarrollar esa capacidad de saber que podemos ayudar a alguien. Espero que me haya entendido este principio que estoy hablando, porque cada vez que desde aquí, en lo personal, me toca transmitir un mensaje, estoy tratando de transmitir algo que Dios inquieta a mi mente, mi corazón, para cierto grupo de personas muy puntuales, a las cuales Dios quiere trabajar en sus corazones, sus mentes, transformar su personalidad, su carácter, para que a partir de eso que estoy transmitiendo, convierta a esas personas en personas útiles, en personas productivas, en personas de bien. Pero si no prestamos atención, nos quedamos de manos vacías. Si no desarrollamos, podamos decir, esa habilidad, probablemente tengamos una conducta indiferente, no voluntaria, sino ya naturalizada en nuestra manera de ser, y nos perdemos esa capacidad que Dios ha dado a cada uno en particular de poder entender de que alguien necesita nuestro acompañamiento, nuestra ayuda. Así que lo que voy a hablar a continuación, tiene un poquito esa tesitura, ese ingrediente que está tratando de hacerles ver que hay un grupo de personas a las cuales este mensaje de esta noche los va a ayudar a cambiar su vida de una manera poderosa. Las dos frases dicen así, la primera dice, si no sabes a dónde debes llegar, entonces no sabrás a dónde ir. O sea, andará cerrante, de un lado para otro. Si no sabes a dónde tienes que llegar, si no sabes cuando te levantas a la mañana, qué tienes que hacer en cada día, es muy probable que termines haciendo un montón de cosas que no te sirvieron para nada. No, trabajé todo el día, estoy cansado, ¿qué hiciste? Hice esto, esto, y qué te pasó, ahora qué tenés, qué lograste? Nada. A esto le ocurre a muchas personas. La segunda frase dice así, no hay vida más vacía, más hueca y más desperdiciada como aquella que se vive sin propósito. Escuche esto, es para reflexionar, creo que esto nos cabe a todos. No hay vida más vacía, más hueca y más desperdiciada como aquella que se vive sin propósito. Mucha gente vive la vida, pero solo se ocupa de existir. Existe. Existe a su manera, existimos. A nuestra manera. Pero en esta noche quiero hacerles saber, o quiero que todos entendamos, que nuestra persona, nuestro ser, quiénes somos y cómo somos, no es una casualidad. Aunque somos únicos e irrepetibles, pero así como somos, tenemos un valor innato que viene con nosotros desde el momento que somos engendrados. Y no solo eso, también hay un propósito. Un propósito que Dios estableció en nosotros para que así como somos cumplamos un destino en este mundo. Cuando desconocemos eso o cuando no pensamos en eso o cuando no nos enteramos ni queremos saber acerca de eso, nuestra vida, nuestro diario vivir, el desarrollo de nuestros días hasta viejo se convierte en un ámbito de un común, pero sin productividad, sin lograr nada. Y eso es muy feo. Porque no es el interés de Dios. Dios no nos hizo para eso. No somos fruto del accidente. Muchas veces decimos no somos un accidente. No estamos por casualidad en este mundo. En la condición que nos encontremos, por favor, todo a Dios le da un valor, un propósito. Hace poco compartía un testimonio de vida o una historia de vida real de una chica que a los 14 años le gustaba nadar y tardaba con su amiga. Entonces estaban en un muelle cerca de un lago donde la gente pescaba y ellas corrían de punta a punta y se tiraban al agua y nadaban y se divertían y chapoteaban. Todo muy lindo. En un momento una de ellas de la cual quiero contar en esta noche corre, se resbala con tanta mala suerte que se resbala hacia atrás, pega su nuca contra el final del muelle, vuela así y queda flotando. Su amiga desesperada, la otra gente que la ve en ese golpe, la saca del agua y ella no se puede incorporar. Creo que en la quinta o sexta vértebra ella tuvo un corte, quedó paralítica. No se pudo mover más, ni brazos, ni manos, nada. En un instante su vida cambió para siempre. Y a partir de ella de ahí pasó varios años, once si no me equivoco, en una silla de ruedas, en una cama ortopédica. Ya tenía veinticuatro años, angustiada, desesperada, llevada aquí por sus papás de un lado a otro. En el primer tiempo sus amigas trataron, pero fueron creciendo, fueron hasta que quedó sola. Ella tenía una hermana, una hermana de sangre. Dice, prefiero estar muerta antes de seguir viviendo así. Su hermana, que era creyente, ella como ella en una familia común, le dice una frase que no sé dónde la sacó, pero es muy probable que Dios se la haya inspirado, la haya guiado. Le dice, en todo esto, Dios tiene un propósito para tu vida. el cual, de que sea paralítica, dice ella, probablemente sí, le dice la hermana con frialdad. Explícame, ¿para qué Dios quiere una paralítica? No sé, dice, pero a lo mejor necesita una para hablarle a los demás paralíticos. se enojó tanto con Dios en ese momento ella que decidió hacer una protesta contra Dios. Como tenía estudios, inició una tesis de protesta. Escribió un cuaderno toda su protesta, usó versículos, cosas, para hacerle una demanda a Dios. Cara a cara, se lo había propuesto. Llega el día de su presentación, ella sola en su pieza con Dios y su cuaderno. Y de pronto Dios dice, dice que ella siente que Dios le dice ¿y? ¿Cómo y? Dice ella dentro de ella. ¿Sí? ¿Y? Con todo eso que dijiste, ¿qué? Te estás perdiendo lo mejor que podés hacer. ¿Qué puede hacer una paralítica? Mucho dice, no quedaste muda, no quedaste desesperada, cerebrada. Tienes mucha inteligencia, sabes hablar, sabes redactar cartas, dice Dios. Puedes hacer un montón de cosas. Que gente con todas las capacidades que se pueden mover y correr y hacer cosas, no lo hace como vos. Dice que lloró varios días, creo que cuatro o siete, una vez que se le fue un poco su angustia, su depresión. viene alguien y le propone casamiento, se casa. Ese con quien se casa, su marido. Ella después de la luna de miel le cuenta lo que ella había hecho en intimidad con Dios. Dice, bueno, tenemos que trabajar, tenemos que poner una oficina. pero desde ahí su vida cambió para siempre cuando descubrió su propósito en su situación. Hoy es, se llama John y sus amigos, la fundación. Es una fundación que atiende a más de siete millones de personas paralíticas en el planeta. Ella es la presidenta. Ha logrado que gobiernos cambien y hagan leyes para atender a personas sencillas de ruedas incapacitadas, que están olvidadas, que no se les puede conseguir las prótesis, que no tienen quien se les acerque. Tiene un grupo de nueve mil voluntarios alrededor del mundo que trabajan en esa asociación. Podemos hacer mucho si descubrimos cuál es nuestro destino. Pero saben que hay mucha gente que no lo sabe. Y a causa de que no lo sabe o no ha logrado comprenderlo, vive una vida enredada, atascada, atrancada, improductiva, llena de esa tensión que les roba la sonrisa, que les cierra los oídos, que les ciega los ojos, que les anula las manos y los pies, que les cierra la boca. Y no se atreven hacer algo en la vida. ¿Por qué son así? Porque no han logrado entender el propósito que Dios tiene sobre sus vidas. Para que eso ocurra no hay que meterse en una iglesia evangélica. Para que eso suceda no es que hay que involucrarse en un taller de transformación. Qué bueno si alguna vez se pudiera trabajar. Lo más importante que cambia una mente y un corazón y una vida es un encuentro con Jesús. ¿Amén? No con la religión, no con los evangélicos, con Jesús. La Biblia dice, ahora vamos a leer tres pasajes. La Biblia es tan clara, tan contundente. ¿De quién nos habla? ¿De quién es Jesús? Para muchos de nosotros evangélicos de hace varios siglos atrás que venimos a la iglesia noche y día y leemos la Biblia, la comemos así, nos atragantamos de tanta Biblia. Hemos perdido de vista quién es Jesús. Para nosotros Jesús es ese muchachito bueno, barbudo, que siempre te palmea la espalda y te soluciona los problemas y tiene una sonrisa para un momento difícil y el que hace las cosas que vos no podés hacer y lo podés usar y le digo, bueno, pero resulta que Jesús no es eso, por lo menos en lo que dice la Biblia. tanto que lo conocemos no tenemos mucho conocimiento de Jesús que nos hace falta. Tenemos conocimiento y decimos que Jesús es maestro, pero hacemos lo que mejor nos conviene, lo que nos da conveniencia personal. no es porque somos enseñados o nos dejamos enseñar por el verdadero maestro que es Jesús. Porque Él enseña muchas cosas de palabra con lecciones y ejemplarmente con su ejemplo. Él es maestro completo, un íntegro maestro. Perfecto. Ese maestro nos está ofreciendo de que nosotros le conozcamos a Él. No sólo lo que Él tiene para enseñar, sino quién es Él. Por eso es difícil, por eso no es tan fácil, nos cuesta bastante entender lo importante y lo necesario que es escuchar de qué cosas la Biblia nos habla acerca de Jesús. Entonces, ya que capté su atención, ya que se puso un poco atento a lo que estoy tratando de decirle, vamos a leer tres pasajes bíblicos, por favor. Quisiera empezar por el que está allí en Corintios. Primera de Corintios 3.11. Si no trajo su Biblia, aquí en la pantalla ya tiene el pasaje. Primera de Corintios, está después de Romanos, en el Nuevo Testamento. Capítulo 3, versículo 11. es el apóstol Pablo que dice así acerca de Jesús. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesús. Jesús. Vamos a leer el otro Primera de Pedro, un poquito más adelante, la carta del apóstol Pedro, la primera, capítulo 2, versículo 6. Si no trajo su Biblia, nuevamente le pido que preste atención a la pantalla y lea conmigo. por lo cual también la Escritura contiene que aquí dice, pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa y el que creyera en él no será avergonzado. Estos dos pasajes nos están identificando a Jesús como el fundamento, la piedra angular. la principal, la que le da inicio a toda una construcción. Sin esa piedra angular, puesta en el fundamento, el edificio se cae. Pero puesta esa piedra hace que el edificio tome forma, tenga fundamento, crezca ese edificio y todo permanezca. Amén. cuando yo digo que creo en Jesús, cuando digo que tengo un encuentro con Jesús, cuando digo que sigo a Jesús, creo en él, tengo que pensar sobre qué estoy construyendo toda mi vida, en qué la construí, cuál es el fundamento, porque nosotros nos aferramos a argumentos, a ideas, a cosas que nos hemos acostumbrado a oír sin saber el verdadero valor e importancia y potencia que tiene lo que se nos dice acerca de Jesús. Y lo digo así de esta manera, antes de leer el otro pasaje, porque el otro pasaje le da un panorama mucho más amplio, más claro, a lo que en esta noche vamos a compartir completamente del mensaje de esta noche. Y el otro pasaje está en Colosenses, capítulo 1, versículo 15 en adelante. Colosenses, así se llama ese libro, capítulo 1, versículo 15 hasta el 20. Por favor, léalo en la pantalla, si puede, junto conmigo. Así dice en ese pasaje, hablando de Jesús. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él, Jesús, es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito entre los muertos para que en todo tenga sea la preeminencia, sea siempre primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así como las que están en la tierra, como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. no siempre vamos a lograr comprender todo este panorama aquí escrito. Pero hay algo que es muy contundente, hay algo que es muy claro. Si sacamos a Jesús o si Jesús no está o si esa piedra angular fundamental no es parte de lo que nosotros hemos edificado, todo lo demás tarde o temprano se caerá, dejará de ser. Habremos gastado tiempo, dinero, esfuerzo y invertido no sé qué todas nuestras capacidades sin que al final de todo sirva para algo lo que hicimos. Sin Jesucristo como fundamento, sin Él como principio fundamental todo lo demás no sirve para nada. Nos puede gustar o no la idea, nos puede sorprender o no, pero es una necesidad que tenemos todos los que decimos creer en Jesús si estamos dispuestos, si hemos hecho este trabajo en nuestra vida de que Jesús sea el fundamento. de todo lo que decimos ser, de todo lo que decimos tener, de todo lo que queremos lograr. ¿Está bien? ¿Amén? Los veo muy sorprendidos pero muy atentos, esto me gusta mucho. Y ahora sí voy al grano de este mensaje en esta noche. He observado por un tiempo largo, quizás tres años, no solo nuestro comportamiento y nuestro desarrollo como familia, como comunidad, como iglesia, sino he observado nuestro entorno, nuestra ciudad. Y en esa observación he visto de que permanentemente hay un ciclo en la vida, en el desarrollo de todas las cosas que hacemos que en algún momento se cae, se rompe, se quiebra, se derrumba. Parece que eso está naturalizado en todo el contexto de la vida global de las personas, pero como me toca vivir aquí, es aquí donde estamos observando, es aquí donde convivimos con las personas. He visto que a partir de los 16 años hasta los 40 años muchas personas, el gran porcentaje de esas personas, varones y mujeres, comienzan un desarrollo, tienen un despegue, empiezan a hacer cosas y de pronto se rompe, se cae. En distintas etapas de la vida y varias cosas a la vez, los estudios por empezar. En esa edad es el grupo más grande de deserción escolar a partir de los 16 años. Comienzan la universidad, hacen un año, al otro año, plum. Los papás hicieron todo el esfuerzo, le pusieron todas las pilas, el nene iba con todo el entusiasmo, la nena, y al otro año, plum. Se hacen de novio, forman relaciones, y no está malo hacerse de novio, por lo menos si hay respeto en la convivencia, en pureza, la relación puede crecer, pero de pronto, pum, la nena deja el novio, el nene deja la novia. Los motivos pueden ocurrirse en los muchos. En otros casos, se casan, o están por casarse, o tienen miedo a casarse porque dicen que casarse es malo, es una maldición, se rompen los matrimonios. Es una ideología, ¿no? Por ahí, pasan tres, cuatro años nene, pum, se separan. Y parece que ese ciclo, en ese ámbito de personas, se ha naturalizado al grado de que han generado patrones de conducta. ¿Por qué? Porque nadie se acerca, o nadie ha visto, o nadie ha prestado atención a los signos que hay en ciertos puntos de la vida donde están pidiendo ayuda y nadie los ayuda, ni siquiera a los más íntimos, ni siquiera a los más cercanos. Una discusión entre una maestra y un alumno que no cumple o que no le importa asistir a la escuela es un signo de que está pidiendo ayuda. Pero el maestro está más enfocado en que le aumenten en las paritarias que en enfocarse en ver esos signos y los padres eh bueno ¿qué va a hacer? Me ha pasado yo no soy de otro planeta no vengo del cielo vivo con acá en la tierra soy de carne y huesa y así hemos ido viendo entonces ¿qué pasa? cuando alguien se encuentra en esos ámbitos en esas situaciones ocurren tres cosas que en esta noche si prestamos atención Dios las quiere cambiar por medio de Jesucristo está la confusión el grado de confusión emocional y el resultado que genera un fracaso relacional e individual en la vida que se pierde el equilibrio las personas se desequilibran empiezan a si bueno se pone rebelde está rebelde es un desequilibrio emocional producido por una relación que se rompió el asunto es que no piden ayuda ni los padres piden ayuda ni los hijos saben pedir ayuda preste atención a lo que estoy diciendo son signos que hay de comportamiento que son claros porque si usted mira presta atención al comportamiento las cosas que está haciendo y diciendo está tratando de llamarle la atención al papá que está ocupado que está enfocado que está haciendo cosas importantes pero en esa importancia el hijo ha quedado o la hija como en quinto lugar cuando eso un hijo lo ve y lo convive todos los días de manera sistemática no me moleste ocupate vos ya sos grande le estamos cortando el acercamiento lo estamos alejando entonces él no pide ayuda él no brinda ayuda el papá o la mamá y las decisiones que empieza a tomar desde allí son muy prácticas usted las va a ver el hijo no quiere ayuda hay una frase que me hace un tiempo ya le digo hace como tres años que el señor ha ido formando esta palabra porque es muy puntual para este grupo de personas cuando uno quiere brindar ayuda a un foráneo que no es de la familia o alguien se da cuenta que quiere llevar una ayuda las respuestas son más o menos así yo elegí una si yo lo rompí yo lo arreglo en mi casa yo soy el que crió a mis hijos yo sé lo que tengo que decirle a mi hija ¿quién me va a venir a decir lo que yo tengo que decirle a mi hija? a la flauta si yo lo rompí es mi problema no tu problema es un comportamiento que se genera a causa de una situación que se va instalando necesitamos con urgencia cambiar ese comportamiento necesitamos pedir ayuda necesitamos recibir ayuda necesitamos dejar que nos ayude ¿qué hubiera pasado en la historia de nuestro buen samaritano cuando llegó el buen samaritano a ese hombre medio muerto y trató de revivirlo para ver que le pasó y él abre los ojos y me dice usted que me toca acá déjeme acá ¿quién es usted para tocarme? le pega otro palo y lo mata lindo ¿qué hubiera pasado con esa persona? nunca se hubiera rebelitado pero el hombre se dejó ayudar y se dejó ayudar de una manera que al otro que ayudó hizo una transformación muy buena muy grande porque Jesús a esa enseñanza la deja establecido como un parámetro de cómo podemos comportarnos los unos con los otros y transformar la situación de cualquiera aunque sea grave si se deja ayudar la cosa puede cambiar ahora los remedios la segunda cosa los remedios que se usan hay algunos remedios que son peor que la enfermedad hay gente que busca solucionar sus problemas de manera mágica rápido ¿y por qué? porque tenemos urgencia no queremos involucrarnos no queremos perder tiempo en tonterías de nuestros hijos o en tonterías de mi familia de mi señora o de mi marido estamos en cosas mucho más importantes entonces usamos remedios nosotros no, no, no si vos no lo vas a hacer acá ya sabes dónde tenés que estar si no te gusta esto ya sabes y te apuntan para afuera y hay otras cosas que no quiero atreverme a decir para no herir y nadie se siente identificado de cómo vamos haciendo y enfrentando las cosas los remedios que usamos los métodos que usamos para resolver nuestras crisis nuestros problemas somos muy expeditivos hacemos las cosas así yo corto por lo sano cuando se dice esa frase la he dicho tantas veces yo que tantas veces como la dije me tuve que arrepentir pero arrepentirme en serio decir para qué abrí la bocota esta para qué dije eso porque muchas veces cortar por lo sano es arruinar la cosa para siempre o como dicen por ahí de Guatemala a Guatepeor necesitamos tener remedios verdaderos que curen la enfermedad que sanen las heridas no que las agranden no que dejen cicatrices imborrables difícil de sanar sanar es un proceso que debe hacerse con mucho cuidado pero mucha gente usa remedios o busca remedios donde la cosa termine así pam, pam, pam de una ¿no? usamos mucho yo de una así tac y no se resuelve nada al final y la tercera cosa es que la gran mayoría de las veces no sabemos cuál es el problema el verdadero problema de nuestro problema tenemos problemas sabemos que hay problemas sabemos que tenemos crisis que hay situaciones difíciles pero no siempre sabemos cuál es la verdadera raíz de dónde nace nuestro problema verdadero ¿y sabe qué? si en algún momento de nuestra vida nos diéramos cuenta y nos diéramos el permiso nos permitiéramos a nosotros mismos darle una oportunidad a Jesús de que Él sea la piedra angular del fundamento de nuestra vida el principio de nuestro ser de nuestra razón de ser en este mundo cuando hace eso cuando ocurre eso cuando hacemos eso en nuestra vida es ahí cuando todo lo demás a partir de ahí toma sentido podemos ver claramente y podemos construir con seguridad la vida ¿cuál es el verdadero problema que todas las personas tenemos en este mundo? el verdadero problema está en qué lugar está ubicado Jesús de nuestra vida yo quiero que pongas el título Johnny ahora sí vamos a entender el título el verdadero fundamento de la vida es Jesús ese es el verdadero fundamento que le da razón de ser a la vida de cualquier persona y de todas las personas en todo lugar si esa piedra angular si el fundamento que el perito arquitecto de este mundo está construyendo en su vida no está Jesús en algún momento todo se inclinará hacia algún lado o hacia el otro estará así tambaleando que el menor mosquito que pise en la punta de nuestro gran edificio derrumbe todo o acaso no son tonterías las que rompen las relaciones y que dejan heridas profundísimas entre nosotros las personas no son niñerías los detonantes cosas sin valor y sin importancia los que rompen lo mejor de nuestra vida nuestros sueños claro que si pero como estamos tan cegados tan oscurecidos sin saber para meditar o escuchar alguna palabra que nos indique como estamos construyendo nuestra vida llega el punto donde nos acostumbramos a vivir en medio de ruinas y buscando los mejores argumentos para decir me pasó esto en la vida y aceptar el fracaso y no es eso lo que vino a ser Dios no es eso para que está Jesús el nombre de Jesús cuando usted nombra a Jesús cuando busca a Jesús cuando se da una oportunidad en su vida a la persona de Jesús es para que cada uno de nosotros podamos construir nuestra vida de una manera firme clara y perdurable de nuestro destino amén cierro este pensamiento no tengo ni idea cual es la situación real de cada uno de ustedes no sé lo que han venido viviendo estas semanas de algunos si si me lo han contado pero no sé si conozco la profundidad y la claridad de cada situación pero si lo que veo claro muy claro es que estamos adquiriendo como creyentes como cristianos como seguidores de Jesús patrones de conducta que están demostrando claramente que hemos dejado fuera de nuestra realidad del fundamento de lo que somos la persona de Jesús como la piedra angular de todo lo que queremos ser o decimos ser no nos dejamos ayudar ni por Jesús y menos por los que nos rodean no pedimos ayuda yo me las arreglo solo yo sé lo que tengo que hacer yo ya, ya ven para qué vine tanto tiempo a la iglesia porque no sé lo que tengo que hacer es una manera elegante si es que es elegante demostrar necedad y soberbia cuando respondemos así debe hacer nuestras propias recetas nuestros propios remedios no queremos reconocer que el verdadero problema de nuestro problema es que nuestra relación con Jesús está desequilibrada Jesús Jesús realmente no es el fundamento de nuestra vida sino de nuestra conveniencia hemos desarrollado fe de conveniencia no fe de vida eterna si me va bien y me conviene lo que me dan sigo adelante cuando me va mal o cuando no sale bien me desvío hago la mía eso es muy peligroso muy peligroso para la vida pero lo bueno es que el Señor en esta noche no salió al encuentro lo bueno es que el Señor en esta noche nos envía una palabra para recordarnos refrescarnos la memoria de que Jesús es el fundamento de la vida ¿cómo está nuestra relación con Jesús? ¿realmente es la piedra angular? ¿lo hemos puesto como el fundamento total de nuestra vida? ¿o Jesús lo usamos como el fetiche de conveniencia? y eso es peligroso porque a la larga o a la corta las cosas empiezan a derrumbar perdemos las ganas de buscar al Señor perdemos las ganas de servir perdemos las ganas de obedecer perdemos las ganas de reírnos perdemos las ganas de asistir a las reuniones perdemos las ganas de todo buscamos las excusas perfectas que mejor nos conviene en el equipo para decirle al Señor te postergo para otro momento se me complicó pastor no es que se te complicó conmigo es que hay un llamado de Dios para tu vida hay un propósito poderoso de Dios para tu vida no sos fruto de la casualidad que escuches su guía su palabra hay una palabra que quiere formar tu fe para sacar un potencial de ti en tu matrimonio en tu casa en tu trabajo en donde te encuentres que transformará tu vida y la vida de muchas personas ¿quieres que se reactive eso? ¿quieres que eso se haga más poderoso? entonces esta noche fíjate tu cimiento ¿dónde está la piedra angular? ¿no estará allá con los escombros? ¿no será la que recurrí cuando las papas queman? ¿cómo comienzas tu día? ¿o cómo terminas tu día? ¿de la manera que comienzas el día? terminarás el día si lo comienzas poniendo a Jesús como el fundamento de tu vida tu día será glorioso ¿hay problemas? sí vaya hay problemas hay a montones no necesita buscarlos vienen solos muchos aparecen sin que los llamemos creo que el 99,9% y el otro lo agregamos nosotros para que el 100% sea completo necesitamos replantearnos nuestra fe nuestra vida de comunión con Dios porque si en los medios de los problemas tienes gozo tienes esperanza te mantienes fortalecido no con tus fuerzas sino con las que vienen de lo alto esa palabra fue genial esta noche la que viene de lo alto vas a tener cosas buenas todos los días para vivir la vida te va a gustar tener la vida que tienes así como está vas a agradecer a Dios por lo que te da amén